como saben las noticias rápidas no pueden faltar nunca en el canal y en esta ocasión tenemos un montón de info más que buena para comentar como que ya veremos pronto si señores a ghost riders y porque te los voy a contar además de que sigue de invasion es uno de los peores fracasos del mcu quien diría quien diría quien diría que es a quien diría que le iba a ir peor que a miss marvel ya está cabrón no ya que no te digan sabes que es que tu serie va peor que miss marvel ya es híjole lo peor que hubiera esperado lo peor es que la verdad es que está terrible que no sea la sigo intentando ver pero no pasa nada y los diálogos son malos cabrón chic lichosos campizones no y no pasa nada pinche capítulo pasó y no pasó nada acá pero bueno tenemos info vamos al parecer las ventas de los cómics de dc han triplicado sus ventas desde que se hicieron los anuncios del nuevo dc y la llegada de james gunn y peter safran aunque usted no lo crea no porque pues ahí les va esto indica que los fans tienen la esperanza de que se hagan adaptaciones fieles a dicho formato es decir que sean muy apegadas a los cómics también tiene sentido porque todos los las adaptaciones de la primera fase de james gunn se basan en distintos cómics no incluso toman los nombres de los cómics que esto es algo que también hace marvel aunque no lo ha hecho viendo últimamente verdad sigue de invasion entonces todos asumen que bueno van a ser buenas adaptaciones y han comprado todos estos números de los cuales va a tomar referencias james gunn para las películas entonces pues tiene sentido que se esté vendiendo no sí pero se está vendiendo muchísimo no o sea eso es lo que lo que sorprende a todo el público pero bueno está bien creo que está bien aparte a veces la gente pues quiere saber por dónde va la cosa no y los compra como también para estar enterados aunque muchos otros los compran porque saben que van a aumentar su valor también eso es cierto no y bueno ahí borré la imagen sí borré la información pero lo bueno es que aquí están los logos sí durante la comicon se presentó la existencia de dos películas animadas más de dc y las cuales cuando yo las vi dije wow yo no esperaba que fueran a hacer estas adaptaciones pero sí estas películas animadas de dc van a basarse en dos grandes títulos en watchmen que yo creo que nunca habían hecho una película animada de watchmen de dc no estoy seguro porque no era de dc no que no era de 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 black horse esta madre o si era de dc y ahora me acuerdo yo tengo el cómic pero bueno watchmen animada ojalá quede bien y la otra sorpresa fue justice league justice league perdón crisis on infinite earth sí lo que intentaron hacer en el en el cómo se llama en el hay cómo se llamaban las pinches series que que hizo la clase w pero ahora han animado cabe recalcar que estos proyectos no forman parte del dc you y son parte de esas películas que año tras año lanzan un chingo el estudio de warner animado con personajes de dc o lanzan de mortal como que también anunciaron una de mortal kombat y que a mí no me gusta el dibujo porque parece de repente como está bien pinche cabrón sí como no están bien culeros no me acuerdo de la serie esa de este personaje ridículamente exagerado chistoso y las de mortal kombat se ven como ese personaje ahora usted citaba en los comentarios díganme cuál es steve mister y no me acuerdo cómo se llamaba cabrón no horribles o sea el dibujo me parece asqueroso warner ya se quiere deshacer de esto pero el problema es que estos proyectos ya estaban hechos o sea no es que estén invirtiendo más dinero esto ya estaba hecho entonces pues por eso no los cancelan pero warner ya no quiere la filial animada porque no sirve así de simple a ver espero que estos queden bien esperemos pero bueno durante también durante la comic con en el panel de mortal kombat 1 o mortal kombat 1 se hizo oficial el filtraje que se acuerdan que habíamos comentado hace ya como unos meses bueno lo filtró amazon amazon italia y es que van a llegar vía dlc mediante el combat pack 1 homelander con el mismo actor con anthony star ovni man con el hay quien hace la voz de ovni man cabrón este ya hicimos no sé que simons cabrón no me acuerdo del actor peacemaker va a ser john cena entonces esos tres personajes de superhéroes bueno superhéroes comillas van a estar y está increíble y bueno también personajes de mortal kombat van a estar cuan chistachido taquilla también está chido o taquera pues y armak que también ya todo mundo lo pedía desde hace tiempo no este pack va a estar increíble se va a vender como pan caliente va a estar muy chingón y es que esos tres personajes van a hacer que se venda solo cada va a estar increíble y desde ya sé que las voces en español se respetan tanto la voz del personaje de peacemaker homelander y ovni man tienen las voces mexicanas ya los otros personajes quién sabe qué voz van a poner nada pero ellos sí tienen las voces del doblaje mexicano entonces chingosísima la trama venta segura de mortal kombat 1 desde ya y bueno al parecer deadpool 3 y otros proyectos más de marvel estudios tendrán que cambiar sus fechas de estreno si es que la huelga no llega a un acuerdo dentro de un mes así que yo creo que sí no creo que lleguen a un acuerdo pronto y bueno es que es más que probable que todas se retrasen mucho más allá de esos estrenos del 2024 se acuerdan que deadpool tiene fecha de la acaban de mover del 2024 porque dijeron así lo alcanzamos pero con este suceso es probable que no entonces quizás tengan que irse o moverse hasta finales del año en el 2024 o incluso irse hasta 2025 madre santa así es es posible si esto no se soluciona pronto que en próximos vídeos les voy a contar toda la cantidad de dinero que están perdiendo en general y bueno la serie de tres episodios de spin of the young week es decir the continental ya tiene fecha de estreno oficial a nivel mundial sí señores por suerte la vamos a poder ver al mismo tiempo aquí que en eeuu no lo cual está chido esta estrenará el viernes 22 de octubre con el capítulo está para halloween el capítulo 1 que se llama night one o noche 1 llega el 22 de octubre el siguiente viernes o sea no van a ser pegados wey como pensábamos siguiente viernes 29 de por qué septiembre a no way es que es el 22 de septiembre perdón ya se me hacía que las iban a sacar en halloween no es el viernes 22 de septiembre el capítulo 1 que es night one o noche 1 viernes 29 de septiembre el capítulo 2 que es night 2 y el 6 de octubre termina con el viernes 6 de octubre termina con noche 3 night 3 el 6 de octubre entonces son tres semanas literal tres viernes completos no todos tienen duración de más de una hora una hora 10 una hora 20 no sé cuánto dura el último pero ya están terminados ya los están doblando ahorita y van a llegar acá en nuestro rancho por lo menos en mexican burros no sé en otras latitudes aquí llegan por amazon prime entonces chingonsísima la trama que chingón y si soy muy fanático de john wick así que no me los voy a perder y bueno ya comenzaron retrasos de estrenos debido a la huelga de actores y la imposibilidad de hacer promoción la película protagonizada por sandalia zendaya que se llama challengers esta película que se basa en una historia real de tenis es real en serio ya no va a estrenar este año la movieron a la chingada se va hasta el 2024 porque no le pueden hacer promoción eso sí debido a esto va a quedar fuera del festival de venecia no va a poder participar y es que la única tirada de éxito de esta película era conseguir premios porque siempre está tirada de este tipo de películas morbozonas con disca actuaciones perronas siempre buscan eso premios no más que una taquilla pero en este caso se la van a peinar por culpa de la huelga a la huelga todo y bueno a pesar de que aún no estrena ni la primera temporada del show propio de darrell desde ya se hizo oficial que tiene luz verde una segunda temporada la cual se comenzará a filmar lo más pronto posible ya que se termina la huelga no al parecer la compañía que es la productora de cmc está más que confiada del éxito de este show de darrell didson no lo dudo porque es uno de los personajes más populares de walking dead no y desde ya dijeron pues hay que hacer la segunda temporada que pero todavía no estamos la primera señor no sabemos si nos va a ir bien cállense yo voy a hacer la segunda temporada ya escriban changos cilinderos y los changos los changos es del señor bens no había sin hache pero bueno chingoncísima la trama otra temporada y todavía no vemos nada igual y porque hay dos darrells que borre ahora no bueno no sea algo borre no al parecer no se pudo llegar a un acuerdo con netflix para lanzar allí la nueva serie animada de biker mice from mars o los motorrotones de marte no por suerte pues encontraron rápido a un interesado en este caso ryan reynolds quien dijo a la ley yo le entro yo la produzco con mi compañía maximum effort o maximum y ford si máximo esfuerzo pues lo curioso que maximum effort tiene como un trato con este servicio de streaming de eeuu que se llama fubo que suena chistoso pero aquí no existe aquí no existe fubo en eeuu sí y allá la van a transmitir así que espero que alguien haga un trámite con la distribución para este lado porque si no san piratería va a ser la única manera de ver este proyecto entonces ojalá que no sea así ojalá que lo compre amazon o alguien más no o netflix o que netflix dijo que no que pendejos no pero en fin chistes que la va a producir coproducir ryan reynolds lo cual es interesante no la serie así que de invasion si está teniendo tan malos resultados imagínate tan mal está yendo que disney decidió buscar un nuevo tipo de público poniendo los primeros tres episodios en la plataforma de hulu que también es de ellos el hulu es de disney el hulu es de disney no es cierto el hulu es de ellos y en eeuu pusieron esto para ver si así logran captar una audiencia diferente porque nadie en disney plus la está viendo ellos dicen que es porque en el público de disney plus no está acostumbrado a ver ese tipo de de productos ese tipo de producciones más serias o con un poquito subidas de tono y dicen que quizás el público de hulu sí y por eso han hecho este experimento para intentar jalar a la gente a que está en el hulu que se suscriba disney plus no la verdad es que simplemente eso no está funcionando y esta ya es una medida desesperada para intentar conseguir algo de suscriptores que no ha conseguido absolutamente nada le ha ido terrible pero neta hay que ser sinceros quien les pasó los guiones o quien o sea simplemente leyéndolo o en pruebas te dabas cuenta que esto no iba a funcionar wey o sea porque porque hacen una porquería y después quieren ver la cara de la gente que dice que está buena cuando ellos saben que desde un principio está mala no o sea eso es muy tonto cabrón porque no producieron no produjeron perdón algo que estuviera bien hecho es lo que yo no entiendo cabrón pero bueno todo indica que el más reciente guión de blade suma la presencia del personaje de ghost rider así es señores al parecer esto forma parte del nuevo plan de marvel estudios de sólo utilizar personajes que tengan potencial o puedan entregar proyectos exitosos obviamente ghost rider es capaz de esto y por eso lo metieron con calzador en el más reciente guión de blade este guión de blade se supondría que tenían ya que grabarlo o deberían estar ya por grabar en estos momentos pero pues debido a la huelga no se puede pero si va a aparecer ghost rider porque le van a dar mucha más prioridad al personaje y en un próximo vídeo les voy a contar todos los detalles de este proyecto que ya están planeando desde ahorita literal pero bueno usted que opinan al respecto creen que se equivocaron con la trama de sick innovation miren está bien que sea más más seria pero serio no significa ser aburrido no tenían que haberle dado una mucho mejor estructura y por qué no poner más personajes que llamen la atención porque todos los que salen son como de ahora le dice y por qué no más nick furios es aburridísima cara nada relevante les agrada que por fin aparezca ghost rider por fin debo decir que los planes de aparición de ghost rider llevan ya casi dos años y por fin les van a dar luz verde tenían que haberle dado luz verde a ghost rider en vez de esta madre de secret invasion porque le dieron luz verde así que de invasion que ahora no sé lo que yo nunca entendido pero bueno en vez de ghost rider en vez de esto o sea le dieron a esta otra cosa o sea no jodas cabrón el mismo dinero lo pudieron haber utilizado y te apuesto que si fuera una serie de ghost rider ahí estuviéramos viéndolo todos cabrón pero bueno mala ejecución todo sea por es que ahí no se inclusión es pendejismo y eso no se quita y eso no se gana no se caigan bien las cosas cabrón pero bueno bonita chingadera visitar baraj